La Reina del Carnaval de Barranquilla La Reina del Carnaval de Barranquilla La Reina del Carnaval La Reina del Carnaval de Barranquilla 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 ¡Gracias! 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 Aquí está... condena ¡Andrea Camillo Rojas! ¡Vamos! 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 ¡Noять! ¡No d femmes! Gracias por ver el video. A toda la gente en la grada, mi pueblo de ranchilleros que tanto amo, un beso de grande para todos ustedes, y a todos los que están aquí, ahora sí, a rumbear y a carnavalear, ¡hasta el miércoles de ceniza!